qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 17 de esta colección de vídeos que hemos titulado como tutoriales varios en este vídeo vamos a añadir un paquete o un plan que va a determinar las características y cuotas que va a tener la cuenta que nosotros posteriormente vamos a configurar una vez que estemos dentro de el administrador de nuestro bps vamos a darle clic aquí a añadir un paquete acá el nombre de paquete le vamos a poner paquete gama alta y vamos a seleccionar todos los recursos disponibles para este paquete desde la cuota del disco banda ancha mensual cuentas ftp cuentas de correo electrónico máximas la cuota máxima por correo electrónico entre otros elementos tú vas a ir indicando por acá cada una de estas características y una vez que termines de hacerlo simplemente le das clic al botón de añadir y con eso nosotros ya tenemos agregado un paquete que va a estar disponible para los usuarios que tú vayas a agregar ahora vamos a crear una nueva cuenta vamos a colocar primeramente el dominio y el nombre de usuario va a ser aprende moodle en contraseña colocamos una contraseña que cumpla las características de la misma las características de seguridad y colocamos por acá también un correo electrónico ahora vamos a seleccionar el paquete que nosotros queremos asignarle a este usuario tenemos por aquí en el paquete gama alta lo seleccionamos y también podemos nosotros configurar alguna plantilla si es que tuviéramos varias instaladas en mi servidor y son los únicos elementos que voy a considerar ahora voy a darle clic al botón de crear y se empieza a generar la cuenta y estos son los datos de el usuario nos aparece el nombre del dominio la dirección ip el nombre de usuario su contraseña y elementos muy importantes como el servidor de nombres correo electrónico nombre del paquete entre otros elementos muy bien pues vamos a dejar hacer este vídeo donde aprendemos a crear un paquete de hospedaje de nuestro servidor y posteriormente creamos una nueva cuenta cpanel en nuestro servidor nos vemos hasta la próxima